Estos son los éxitos más calientitos que suenan del centro al sureste de la república. Del 6 al 12 de agosto, las más calientitas de La Cumbia Llegó para Quedarse. Presentado por Zaps Grupero. Los casinos de Chucho Pinto Fit, Héctor Villa, regresa. Regresa, regresa, regresa pronto mi amor, regresa. Junior Clan, Fed Berenice, mi estrella. Que tú eres hoy mi estrella, y nunca he sido tan feliz, y solo vivo por ti, amor primero. Los Chicos Aventura, mix romántico sonidero. Bailan, 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 bailan los ángeles de tu vida. Bailan, 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 bailan la cumbia de tu tierra. Blanco y Negro, amantes. O amanece a tu amigo cuando estoy contigo. Aunque sean unas horas, yo te necesito. Los momentos que estás cerca de mí. Gracias por compartirlos conmigo. Agua Nueva Tropical. Fit Claudio Alcaraz. Hoy quiero cambiar. Los más calientitas que suenan del centro al sureste de la república. De la cumbia llegó para quedarse. Del 6 al 12 de agosto. Presentado por Zaps Grupero.